Música Quiero que te guste a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que te guste a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco por ti, loco, loco de amor Y para todos los corazones enamorados, de corazón a corazón Y para toda mi gente bonita, yo soy más Quiero que te guste a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que te guste a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Y haciendo el amor 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 Y es lo que te gusta a mi, todos los días son los que sentí, loco loco de mi amor, loco loco por ti. Y es lo que te gusta a mi, todos los días son los que sentí, loco loco de mi amor, loco loco por ti. Y para toda mi gente bonita, la gente va a salir en el guerrero, y de corazón a corazón. Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche, distinto a los dos, distinto a los dos, toda la noche. Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche. Y distinto a los dos, distinto a los dos, toda la noche. Y la buenacita, la buenacita, con la cinturita mami, y esa rica calerrita. Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche. Y distinto a los dos, distinto a los dos, toda la noche. Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche. Y distinto a los dos, distinto a los dos, toda la noche. Haciendo el amor, haciendo el amor, ¿dónde está la parejita pasalera? La parejita pasalera, que rico. Y la buenacita, y la buenacita, y la buenacita, y la buenacita mami. Ya no llores, mi amor, te lo pido por tanto. Ya no llores, mi amor, te lo pido por tanto. Tú lo loco, te mentí, tú lo llenco, yo lo sé. Tu culpa, ya te mentí, no merezco tu perdón. Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor. Estoy triste, cómo duele, cómo duele el final de este amor. Cómo duele el final de este amor. Cómo duele el final de este amor, y este amor maldito. ¿Dónde están los cerveceros, por favor? Oiga, la botellita arriba, la botellita arriba. Y el que no se palma, se deja, se deja. Oiga, Bernardo, y dos manos con ella. Por esa pechonera, ahí se queda. No llores, mi amor, te lo pido por tanto. Ya no llores, mi amor, te lo pido por tanto. Ya no llores, mi amor, te lo llenco, yo lo sé. Tu culpa, ya te mentí, no merezco tu perdón. Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor. Con ti sé, cómo duele, cómo duele el final de este amor. Cómo duele el final de este amor. Esto es triste, cómo duele. Cómo duele, cómo duele el final de este amor. Cómo duele el final de este amor. Cómo duele, cómo duele. Cómo duele, cómo duele. Cómo duele, ¿Dónde están la gente más aler en carriño? Yo quiero ver a toda mi gente bonita. ¿Dónde están los varones al poder? Mujeres al poder. Mujeres al poder. Mujeres al poder. ¡Varones al poder! ¿Dónde están las mujeres al poder? Y los caballeros, con ese de los caballeros al poder Los caballeros, las manos arriba, las manos arriba Ya sois, eh Oye mi amor, ayer te vi, y te vi con él Y ahora te vas, que te vaya bien, eh Suena mi son La onda tropical Y de corazón a corazón Chicos, rojas, pongan el sabor Ayer te vi, te vi, no loñé, y te vi Te vi con él, te vi con él, te vi Ayer te vi, te vi, no loñé, y te vi Te vi con él, te vi Quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Ayer te vi, te vi, no loñé, y te vi Te vi con él, te vi, te vi, no loñé, y te vi Quédate, 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 con ese atrasado Y quédate, quédate, con ese atrasado Quédate, 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 con ese atrasado Y quédate, con ese atrasado Quédate, 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 con ese atrasado Pero qué rico Ahí, ahí, ahí Ahí te quiero ver, chiquita bonita Sí, para vos, el amor Yo soy el tomador Mi biche es el licor Yo todo me borracho Perdido por amor Ya no tengo lugar Mi biche es su mar Dice que es mi destino Mi vida va a acabar Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche Y no tengo alegría Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Poder sea los tomadores Los chupalocos Poder sea la botellita arriba Y la botellita arriba Y esa manita arriba, por favor Y eso, y eso Y para todas las chicas A que nos gusten De tus sueños, cena Yo soy el tomador Mi biche es el licor Yo todo me borracho Perdido por mi amor Ya no tengo lugar Mi biche es su mar Dice que mi destino Mi vida va a acabar Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Y la cinturita, mi amor Con la cinturita Y esa calerita, por favor Y otra dos cervezas más Yo soy el tomador Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría No tengo alegría Tomando de noche El hombre que le pone sabor En esa rica noche Póngale, póngale, póngale El sabor Y ya estoy Y para toda mi gente bonita Oígame Medondo Suena, 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 suena Suena, suena Suena, mi sabor Oye, mujer ¿Y por qué tanta progresía? ¿Por qué tanta progresía? ¡Oye! Y bailamos, que rico No les hablo de pechado Oye, yo para la chica que sé Que me está mirando, que rico Sí, para ti, nena Para ti, mi amor Oye, mira Si me dices Que nunca me amaste Que solo me pijamos Y te dije Y me dices Y me dices Y te vas Que solo te deseas No podré soportar Este golpe de corazón Y las huellas Que me daban la misión Y la pena Que te piden el amor Y fue una víctima Montaje no veía Su hipocresía Su hipocresía Y fue una víctima Montaje no veía Su hipocresía Su hipocresía Yo no querría Tu hipocresía Yo te querría mujer Y por esa traicionera Sírvese lleno Sírvese lleno Sírvese lleno Sírvese lleno La onda tropical Y de corazón Y de corazón Y de corazón Y de corazón Que río ¡Epa! 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 Hoy me miras Y me dices Que nunca me amaste Que solo me pijamos Y te ríe De mi peca Y me dices Y te vas Que solo me pijamos No puedo soportar Este golpe de corazón Sin las huellas Que me daban Mi amor Sin las penas Que perdí De mi amor Y fue una víctima Montaje no veía Su hipocresía Su hipocresía Y fue una víctima Montaje no veía Su hipocresía Su hipocresía No perdería Su hipocresía Y para toda mi gente bonita La gente de Cayampe ¿Dónde está mi gente de Cayampe? Y la gente de Ibarra Y fue una víctima Montaje no veía Su hipocresía Su hipocresía Y fue una víctima Montaje no veía Tu hipocresía, tu hipocresía Yo no creería, tu hipocresía ¿Y por qué mujer? ¿Por qué tanta hipocresía? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué llorías? ¡Ahí te quedas! ¡Oye, mujer! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ganchamos el color! Una víctima mortal que no veía Tu hipocresía, tu hipocresía Una víctima mortal que no veía Tu hipocresía, tu hipocresía Yo no creería, tu hipocresía ¡La gente más sale en el que es rico! Oígame, chicos rojas Rúmpame esos cueros, mijo Cueros, 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 cueros Oiga, pero qué rico cueros Oiga, cueros, 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 cueros Sí, pero qué rico cueros, por favor La gente más sale en el que rico La gente que está arribando En esa bonita noche La gente que viene desde Quito Onde está aquí todo el poder Ya sois, eh Bógana el sabor Oiga Y para la gente que llame Con sabor ¡Ay, qué rico! Y la gente más alegre Es como lo bailamos Como lo bailamos Solo Tu amor Perdido Entre licor Yo lloro Tu traición Las promesas que hiciste el viento se la llevó Y me borracharé Y me borracharé, mujer Y me borracharé Y todo por tu amor Me borracharé Me borracharé Por tu culpa Por tu culpa Me borracharé Me borracharé Me borracharé Me borracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus pasiones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusión A veces que no me amas Y porque tú no me amas Y porque tú no me quieres Oiga Y para toda mi gente bonita ¡Qué rico! Y una cervecita, mi amor Oiga, gracias por el vasito ¿Sí? ¡Ajá! 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 Solo Sin tu amor Perdido Entre licor Yo lloro Tu traición La promesa que hiciste El viento se la llevó Y así se baila ese ritmo Con mi chica soltera Y así la soltera Me borracharé Me borracharé Por tu culpa Por tu culpa Me borracharé Me borracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus canciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme Y el cielo de amor Y para todos los corazones Enamorados Para que me recuerdes Siempre Me borracharé Me borracharé Me borracharé Me borracharé Por tu culpa Por tu culpa Me borracharé Me borracharé Me borracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus canciones Por tus engaños Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme Y el cielo de amor Bueno, vamos a ponerle ritmo, sentimiento Durante bien, invitamos a bailar a toda la gente que está por esa huelita Oiga, venga, se nos va un poquito más Acercarse al escenario, vea, por Dios Oiga, querido, y también para la gente que está, pues Visitando, visitando a la casita nueva, vea, por Dios Sí, bueno, ahí está, David Rojas, Cristóbal Oye, Pepe Santo, Franco Rojas ¿Y quién te lo dice? Tu querido, mamá, Dios Iguala, con todo el cariño ¡Ay! ¡Dale, sensei! Y para la gente, mazana en el carriño Chicos, rupas Póngale sabor, sabor y sentimiento Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo y sirena Bello cuerpo de la sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Te busco y no te encuentro, mujer ¿Tú besarás? ¿Y con quién besarás? Y para todas las chiquitas bonitas De corazón a corazón Oiga, me levanto Y ya estoy ¡Hey! ¡Upa, upa! ¡Hey! 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 ¡Con sabor! ¡Y con sabor! ¡Y amigo! ¡Oye! Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo y sirena Bello cuerpo de la sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Y para todos los cerveceros Onde está la botellita arriba La botellita arriba La botellita arriba Y como cantamos Dice Dale papaya A la joya patolla ¡Y con mucho sentimiento! ¡Hey! Oye! Oye, ¿cómo lo tenemos a ver dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas enamoradas? Oye, mira, dónde están las chicas enamoradas Solo las chicas enamoradas Sí o no, sí o no Si o no, si o no, si o no, si o no Y los chicos parranderos ¿Dónde están los chicos que les gusta el party? Los chicos que les gusta tomar cerveza Entreagarse desde el viernes, sábado Conmigo Y por eso tomamos una cervecita Por allá la botella Y solo por ahí Y por allá también Y por qué recordar Es volver a vivir ¡Upa, upa! Y sin el oculto de amarnos tanto Llega nuestros ojitos y el corazón Porque algo nos sentí muy fuerte Hubo los sentimientos dentro de mí Y los que nos indican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Y los que nos indican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Y los que nos indican Y los que nos indican Ellos no saben nada Y los que nos indican De nuestros sentimientos del corazón Oye mi amor Y los que nos indican Y los que nos indican Ellos no saben nada Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Y los que nos indican Y los que nos indican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Y los que nos indican Y los que nos indican Ellos no saben nada Y los que nos indican De nuestros sentimientos del corazón Y se va mi amor Y se va mi amor ¡Que viva los invitados!